salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta por qué no me siento feliz con mi vida recordemos que las principales causas de no sentirse feliz puede ser que las expectativas que te marcas las decisiones o el esfuerzo en lo que haces esté siendo demasiado alto cuando mantener lo que tienes supone trabajar todo el tiempo con lo que esperan los demás la exigencia puede ser demasiado alta y resulta agotadora esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que Dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto gracias